El Aplausos El Aplastamiento de Hungría por parte de la Unión Soviética hundió para siempre la imagen liberalizadora que había intentado tener Nikita Khrushchev. El 23 de octubre de 1956, cientos de miles de personas se manifestaron en la capital de Hungría, Budapest, contra la dictadura comunista, contra la persecución religiosa y a favor de la democracia parlamentaria. A pesar de que el dictador de la Unión Soviética, Khrushchev, había intentado que su proceso de desestalinización se limitara a la figura de Stalin y no al sistema, fue esa reacción la que apareció en Hungría. Sin Stalin y sin Rakozi, la población se animó a pedir libertad. La manifestación del 23 de octubre había sido convocada por los estudiantes, a los que pronto se unieron gente de todas las clases sociales. El dictador y jefe del partido, Ernoguero, ordenó a la policía secreta que disolviera la manifestación. Estos abrieron fuego provocando muertos, pero solo consiguieron que incrementara la ira antisoviética. La manifestación pasó a ser un levantamiento popular. Gero trató de calmar a la población, restituyendo en el cargo de jefe de gobierno al reformista Imre Nagy, expulsado del partido comunista por Rakozi y Gero años atrás, pero al mismo tiempo pidió ayuda a las tropas soviéticas. Sin embargo, Nagy logró convencer a los representantes rusos de que no intervinieran. Gero y Rakozi fueron forzados a huir del país en dirección a Moscú, pero ni estos gestos calmaban a la población, por lo que Nagy tuvo que hacer más cesiones. El 30 de octubre de 1956, Nagy anunció la disolución de la dictadura comunista de partido único y anunció que formaría un gobierno con varios partidos, incluidos los de la derecha. El 1 de noviembre de 1956, anunció que Hungría abandonaba el Pacto de Varsovia. Además, Nagy liberó al arzobispo católico Mancetti, encarcelado en los años 40, cuya liberación fue aclamada por la población. Ante esta actitud, el dictador de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, temiendo que el levantamiento de Hungría pudiera poner fin al imperio soviético, ordenó la invasión del país bajo el argumento de que en aquel levantamiento había elementos reaccionarios y fascistas. El ejército húngaro, bajo el mando de Palma Léter, trató de ofrecer resistencia frente a los soviéticos, mientras que Imre Nagy pidió la ayuda de la ONU y la de Occidente. Pero no tenían nada que hacer frente a la Unión Soviética. La revuelta húngara fue aplastada con más de 4.000 muertos. Imre Nagy y Palma Léter fueron asesinados por la policía comunista. El régimen fue reestablecido, así como la permanencia del país en el Pacto de Varsovia. El nuevo dictador húngaro, Jan Oskadar, antiguo camarada de Nagy, había entendido el mensaje, no se podía provocar a Moscú. El presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, criticó aquella invasión, pero lo cierto es que ni él, ni ningún otro país de la ONU, hizo nada por impedirlo. Gracias por ver el video.